Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color Y fue tan fácil quedarte tanto Algo que no imaginaba Fue entraizarte en mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que quieras para mí Y fue tan fácil quedarte tanto Algo que no imaginaba Fue perder tu amor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decirte el tercer amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Y yo me decía que todo te vi Y no hago explicar Pero me gusta Simplemente así lo sentía Cuando te ame más Cuando te ame más Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color Me convertir Sé que no es fácil Y si te amo Y si te amo Yo tampoco lo esperaba Pero te ame más Pero te ame más Pero te ame más Pero te ame más Simplemente así lo sentía Simplemente así lo sentía Cuando te vi Todo cambió Todo cambió Cuando te vi